Y bueno, a plena luz del día se cometen muchos ilícitos, muchas acciones ilegales y esta no es la excepción. A continuación, gracias a Papichi News, le mostramos a usted un video que precisamente pues capta cuando una persona roba una llanta. Vea usted cómo. Esto a plena luz del día y con toda la tranquilidad del mundo. Miren ustedes, tenemos esta imagen de esta persona pues que roba esta llanta de una motocicleta en plena luz del día y va caminando como si nada, fresco, tranquilo. Este video de la cámara de seguridad capta el momento pues en que esta persona pues extrae, roba la llanta de la motocicleta con toda tranquilidad y se pone a realizar su fechoría como que si fuera de él la moto. Como que estuviera cambiando la llanta, precisamente eso estábamos tratando de poder observar y en este caso pareciera, o sea, si uno pasa a la par, pareciera realmente como que esta persona pues sí, está cambiando la llanta de su propia motocicleta. En ningún momento no se va a imaginar que está robando la llanta. En este caso pues se capta a través de este video como pues se lleva la llanta como que si nada, a plena luz del día, como tú decías. Fresco, tranquilo. Y bueno, me llevo la llanta, se me antojó, me la robo, me la llevo. Mira, te puedes observar que el hombre este solo camina y ve que está mal puesto o que está más fácil de poderse llevar, hace pues sus intentos y se lleva la llanta. Bueno, esto es lo que podemos ver a través de las cámaras de vigilancia y vean como pues esta persona, este hombre, se lleva la llanta, se lleva el neumático de este vehículo de dos ruedas, que la deja solo en una, en una. Te imaginas, tú sales de hacer tu diligencia, mandado, sales de tu casa, cuando te das cuenta, es solo una llanta de la moto. Imagínate, tremendo susto y tremenda sorpresa. Cebó el dueño de esta motocicleta al saber que su llanta pues pasó a otras manos. Bueno, gracias a Pampichi News por estas imágenes que siempre permanentemente están compartiendo con nosotros para que pues nosotros podamos compartirlas. Recuerden denunciar, recuerden pues tomar sus medidas de precaución para evitar pues toparse con estos amantes de lo ajeno. Así es, precisamente TN Todo Noticias denuncia y expone pues todo lo que está sucediendo. Usted tiene algún video de estos que quiere compartirlo, por favor, hágalo llegar a través de nuestro WhatsApp. Tiene alguna información de este tipo, por favor, háganoslo llegar. Nosotros lo compartimos porque somos esta vitrina, somos esta ventana para denunciar, para informar lo que sucede en cualquier parte del país. 5536-7261, por favor, anote el teléfono WhatsApp, agréguelo en sus contactos. El teléfono de TN Todo Noticias, 5536-7261. Y aquí nosotros le daremos pues ese espacio, agradeciéndole por supuesto siempre su sintonía TN Todo Noticias a las 24 horas. Nos vemos a las 12. Buena mañana.